Lo que lees cuando no estás obligado a ello, determina lo que eres cuando no puedes sentarte ahorita. El sueño absorbe una porción considerable de nuestra vida y, por otra parte, no parece dudoso que el soñar sea una forma intermitente de locura, un delirio periódico, más o menos caracterizado. Delirar, según la raíz etimológica, significaría propiamente sembrar fuera del surco. Esta idea no implica que sea el surco maltrazado o la semilla averiada, sino simplemente el hecho de la impropiedad de la dirección errada. Tal es el delirio en su forma más común, una serie de actos o de palabras incoherentes, desprovistos de consecuencia y apropiación. Sin que ello obstea que, aisladamente, cada acción pudiera ser razonable y cada palabra correcta. ¿Acaso sería otra la definición del ensueño? Lo que se ha llamado inestabilidad mental no es un accidente, sino nuestro modo de ser fisiológico. Para quien estudia el cuerpo humano, parece un milagro de cada instante la persistencia de la salud. ¿Qué diremos de nuestro aparato cerebral que cada 24 horas penetra en el cono de sombra de su razón eclipsada? ¿No es prodigioso que cada mañana con la buena y santa luz del sol emerja también la inteligencia intacta de sus tinieblas y fantasmas nocturnos? Sin duda, el hogar, la familia, los rostros conocidos y amados, el trabajo, la asociación regular de los actos habituales, han de ser otros tantos jalones y puntos de repé que mantienen en equilibrio la razón pecaña. Por el laberinto de escollos donde pudiera zozobrar, a manera de la navegación antigua, que se movía prudentemente de cabo a cabo, buscando en la costa siempre visible su tímida orientación. Al fin vino para el navegante la brújula tutelar que le permitió surcar de noche, como de día, el mare tenebrosum. Efímeros exploradores de lo infinito, ¿dónde hallaremos la nuestra, si todo lo que antes llamábamos así se ha declarado vetusto y se arroja al desecho? Paul Brussac, El viaje intelectual, 1904 Siempre que compren una antología deberían fijarse muy bien quién es el antologador. Básicamente una antología lo que hace es invitarnos al gusto del antologador, invitarnos a una lista de sus preferencias. Entonces, siempre vale la pena saber quién es esa persona, quién antologó ese libro. Y en el caso del libro que hoy los invito a recorrer, el antologador no tiene desperdicio. Se llama Jorge Luis Borges. Resulta incluso tal vez necio hacer un paréntesis para decir que nunca se dejen impresionar por un antologador que diga de sí mismo que es, no sé, doctor honoris causa de no sé qué cosa, algo que es la autoridad máxima acerca del tema. Esa es la peor razón para leer una antología, ¿no? Por lo regular un buen antologador en realidad tiene un camino recorrido en torno al tema del cual va a antologar y sobre todo tiene un interés personal, que es básicamente también el interés personal por el cual ustedes van a asistir a una antología, les interesa el tema. El caso de la antología del día de hoy es un tema fundamental, sobre todo en términos de análisis literario y en términos de lo que a la gente le puede llegar a interesar en torno a la literatura, ¿no? Sobre todo un tema sobre el cual todos tenemos referentes y un tema frente al que nadie es ajeno. Y ese tema son los sueños. Esta antología me hace recordar un libro que seguramente también vamos a transitar en Next Libris, que es un libro de William Burroughs, un libro de sueños, llamado Mi Educación, muy interesante. Me hace pensar en una lectura de hace no mucho tiempo, el libro La Poética de la Ensoñación, de Stone Bachelard, que, bueno, recorre de una manera un poco más intrincada en realidad, pero recorre también el camino de los sueños y en el caso de Bachelard, el camino de los sueños despiertos, de la ensoñación. Es una frontera que no está muy bien delimitada y de la cual, por cierto, también Jorge Luis Borges habla en el prefacio de este libro. Hay algo universal en el miedo a los sueños, hay algo que en nosotros mismos hace que tengamos miedo a ser uno de ellos, que lo que entendemos como nuestra vida y lo que entendemos como nuestra realidad no sea más que un espejismo. Es la misma noción que aparece en la caverna de Platón, en la alegoría de la caverna de Platón, pero también es a lo que nos condena Calderón de la Barca cuando dice que la vida es sueño, y que los sueños, sueños son. La segunda parte de la frase subraya la vacuidad del sueño, su carácter efímero, su impermanencia. Todos lo llamaban el caballero negro, nadie subió nunca su verdadero nombre. Después de su impensada desaparición, no ha quedado de él más que el recuerdo de sus sonrisas y un retrato de Sebastián del Piombo, que lo representaba envuelto en una pelliza, con una mano enguantada, que cae blandamente, como la de un ser dormido. Alguno de los que más lo quisieron, yo entre esos pocos, recuerda también su cutis amarillo pálido, transparente, la ligereza casi femenina de sus pasos y la languidez habitual de los ojos. En verdad era un sembrador de espanto. Su presencia daba color fantástico a las cosas más sencillas cuando su mano tocaba algún objeto. Parecía que éste entraba al mundo de los sueños. Nadie le preguntó cuál era su mal y por qué no se cuidaba. Andaba siempre, sin detenerse, día y noche. Nadie supo nunca dónde estaba su casa ni conoció a sus padres y hermanos. Apareció un día en la ciudad y, después de algunos años, otro día, desapareció. La vista era cuando el cielo comenzaba a iluminarse, vino a mi cuarto a despertarme. Sentí la caricia de su guante en mi frente y lo vi, con su sonrisa que parecía el recuerdo de una sonrisa, los ojos más extraviados que de costumbre. Comprendí que había pasado la noche en vela, aguardando la aurora con ansiedad. Le temblaban las manos y todo su cuerpo parecía presa de la fiebre. Le pregunté si su enfermedad lo hacía sufrir más que otros días. ¿Usted cree, como todos, que yo tengo una enfermedad? ¿Por qué no decir que soy una enfermedad? Nada me pertenece, pero yo soy de alguien y hay alguien a quien pertenezco. Acostumbrado a sus extraños discursos, nada dije. Se acercó a mi cama y me tocó otra vez la frente con su guante. No tiene usted rastro de fiebre y está perfectamente sano y tranquilo. Tal vez lo espantará. Puedo decirle, ¿quién soy? ¿Acaso no pueda repetirlo? Se tumbó en un sillón y continuó en voz más alta. No soy un hombre real, con huesos y músculos generado por hombres. No soy más que la figura de un sueño. Una imagen de Shakespeare es, con respecto a mí, literal y trágicamente exacta. Yo soy de la misma sustancia que están hechos los sueños. Existo porque hay uno que me sueña. Hay uno que duerme y sueña y me ve obrar y vivir y moverme. Y en este momento sueña que digo todo esto. Cuando empezó a soñarme empecé a existir. Soy el huésped de sus largas fantasías nocturnas tan intensas que me han hecho visible a los que están despiertos. Pero el mundo de la vigilia no es el mío. Mi verdadera vida es la que discurre en el alma de mi durmiente creador. No recurro a enigmas ni símbolos. Lo que digo es la verdad. Ser el actor de un sueño no es lo que más me atormenta. Hay poetas que han dicho que la vida de los hombres es la sombra de un sueño. Y hay filósofos que han sugerido que la realidad es una alucinación. Pero, ¿quién es el que me sueña? ¿Quién es ese uno que me hizo surgir y que al despertar me borrará? ¿Cuántas veces pienso en ese dueño mío que duerme? La pregunta me agita desde que descubrí la materia de que estoy hecho. Comprenderá usted la importancia que el problema tiene para mí. Los personajes de los sueños disfruten de bastante libertad. También tengo mi albedrío. Al principio me espantaba la idea de despertarlo, es decir, de aniquilarme. Llevé una vida virtuosa hasta que me cansé de la humillante calidad del espectáculo y anhelé con ardor lo que antes había temido. Despertarlo. Y no dejé de cometer delito. Pero el que me sueña no se espanta de lo que hace temblar a los demás hombres. Disfruta con las visiones horribles o no les da importancia. En esta monótona ficción le digo a mi soñador que soy un sueño. Quiero que sueñe, que sueña. No hay hombres que despiertan cuando se dan cuenta que sueñan. ¿Cuándo, cuándo, cuándo lo lograré? El caballero enfermo se quitaba y ponía el guante de la mano izquierda. No sé si esperaba algo atroz de un momento a otro. ¿Cree usted que miento? ¿Por qué no puedo desaparecer? Consuéleme, dígame algo, tenga piedad de este aburrido espectro. Pero no atiné a decir nada. Me dio la mano. Me pareció más alto que antes. Su piel era diáfame. Algo dijo en voz baja. Salió de mi cuarto. Y desde entonces, sólo uno lo ha podido ver. Giovanni Babini, el trágico cotidiano, 1906. Salió de mi cuarto. Salió de mi cuarto.